Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. No, la familia no justifica que Ricardo Moreno haya sacado una pistola para dispararle a elementos de la policía de León en la colonia León 1, pero aseguran que fue la respuesta tras una golpiza que recibió entre varios uniformados. La denuncia de abuso de autoridad y lesiones fue presentada esta semana ya que las agresiones también fueron contra su hermano Luis Alberto, un tío y su mamá, mismas que están grabadas en un video al que Zona Franca tuvo acceso. Brenda Yasmín Hernández, viuda de Ricardo, cuenta que ese sábado por la noche estaban en su negocio una vulcanizadora sobre el boulevard Telles Cruces cuando llegaron elementos porque había un reporte por escandalizar. El estado lleva más de 16.000 casos confirmados por coronavirus y más de 990 fallecimientos, mientras que el número de pacientes hospitalizados ya rebasa los 720. Hasta el 19 de julio, la entidad registró 729 pacientes hospitalizados, entre los que destacan los graves con 587 casos, seguidos de los intubados con 94 y los estables con 48. Asimismo, de los 2.598 pacientes que estaban internados en el hospital, 1.449 ya mostraron mejorías, 990 fallecieron, otros 19 fallecieron pero eran de otros estados y 90 pidieron el alta voluntaria. La instalación de un carril emergente en el boulevard López Mateos como alternativa de vialidad para frenar los contagios de coronavirus no ha sido bien vista ni por los automovilistas ni por algunos empresarios. Sin embargo, el alcalde Héctor López Santillana defendió esta decisión y aseguró que no es ninguna ocurrencia de su parte. Durante entrevista virtual esta mañana, el primer edil aseguró que desde el 13 de julio que se inauguró este carril, la afluencia ciclista se duplicó entre una semana y otra, además de que continúan realizando ajustes tanto en los semáforos como en el carril emergente para evitar el tráfico. Asimismo, refirió que desde hace más de 30 años que la vialidad conocida como el eje prohibió el uso de esta ruta a los ciclistas y ahora que están instaurando esta prueba piloto, hay un 30% de la población que usa el vehículo y son quienes no están de acuerdo con esta medida. Están pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.